Bienvenidos a los Yama Asian Music Awards Que abreviado sería Yama Awards Nombre que usamos para ahorrarnos un chingo en la publicidad Que un carácter es un carácter Bueno, les presento al presentador Hola, buenas noches tengan todos digas Estos son los Yama Awards Premios que solo se les dan a los mejores grupos de todos Oye, Iska, ¿te vas a fumar ese porro? No, todavía no aprendo Sí, bueno Obviamente vas a ganar tú, Dogoboy Ya lo sé 5 más 2 7 El mamá de este año es para... Yuki Estás viendo Sci-Fi Los mejores programas de ficción A continuación, el Grammy de Katy Perry Bueno, como le iba diciendo al juez Mis métodos de llorar y publicar cosas en Instagram Yo voy a traer de vuelta a Jessica Al grupo no funcionaron Así que tendré que usar medidas más... Y ya, me quita tu negro trasero de mi escritorio Bueno, hora de escuchar a los testigos Testigo, habla ¿Qué quieres que te diga? ¿Es mejor que se quede en blanca y clara? Con unos lentes gana más el sueldo de todas ustedes ¿Pero quién la viera? Bueno jueces, aún escuchando eso ¿Ustedes están seguros de que quieren que se vayan? ¡En cámara lenta, por favor! Bueno, los Twins ya se preparan para la llegada de Jessica Yu Que abrirá el juego con un gran picheo Que seguramente será inolvidable Bueno, aquí esperamos que todos los jugadores se acomoden por favor Gracias, gracias Por favor, tomen sus lugares Y bueno... Bueno, Jessica Yu Algo que te quiero decir a todos Los que estarán aquí presentes ¡Claro! Ah, que estoy muy feliz de que me hayan invitado a iniciar este juego de básquetbol Bien, ahí vemos a Jessica Yu Bueno, ex SNS de ahora Pero una gran empresaria con su empresa blanca y clara Bien Este hecho será histórico porque su picheo obviamente será genial Hasta puede que haga ganar a los Twins con solo ese picheo Bueno, aquí vemos, esperando Tiene que saludar a todos Como toda una Barbie, claro Miren las manos pegadas Con de plástico Bueno, ahora le entregan la pelota Le entregan el del guante No acepta el pañuelo del otro gemelo El jugador Ching Chan Jun se prepara para batear el picheo de Jessica Se ve un poco atemorizado Jessica Yu se prepara Bien No se pierdan esto, amigos No se pierdan esto, amigos Cosa extraordinariamente profesional Y dispara Ni falta Jessica Eso fue un picheo genial Todos escritan a Jessica, por favor Para ser una diva No solamente hay que ser pasiva Bienvenidos a Kit Tips Hola, amigas Hoy les quiero mostrar Este parche en la nariz que me estoy poniendo Para quitarme lo negro, ¿sí? Porque a veces, pues, el cloro no alcanza todas las partes Ah, solo embarazan la mierda Y se lo pegan aquí, sí, así Oh, bien Si no les quedo, pues se lo vuelven a quitar Ah, ahora Me acabo de bañar Voy a usar esta crema Ahorita verán para qué sirve Embárrensela toda, toda por toda la cara Bien Es para que queden Frichosos, ¿entienden? Volvemos con Rara de la fea Sí, bueno, yo sabía que esto ya no era mi casa Sabía que era un lugar diferente Sabía que esto ya no era el edificio Y esto no era un asado Ah, todavía tan raro Así que tú eres la Jimmy, ¿eh? Sí Mis sitios me parecían que eran como la May Y todas yolo y de vida loca y todo Ah, todo iba bien Hasta aquí Una chica hizo un comentario Yo sé que tú eres del asado, ¿eh? Muy bien Y yo voz de rata No te dejaremos ganar Perra sarnosa Eso Eso fue muy grosero Yo no tengo voz de rata Volvemos con Rapper Fea Yo Sico presente Arrapearle hasta el presidente No anden a Icen porque salgo perdiendo Luego para ganar Tendré que estarle vendiendo Escucha mi rap Que vengo a enseñarte Palabras a acomodar Eres de los brillosos Y son solo unos mucosos Nosotros siete, ustedes cinco Soy el jefecito Líder, rapero, vocalista Y también bailarín Y soy coreano No soy japonés Ni mandarín Tengo un hobbit Una bomba Y un avestruz Y un carro bien chingón Yo no me ando en autobús Yeah Y un hombre me dijo David-David-David David-David-David Turn down for what? Dios, gracias por no hacerme demandar a la ESM Gracias por ser sexy Gracias por su payunio Te ruego que cures a Hyuna, a Hichul, a la mentirosa de Clara Y a la perra de Kemi Gracias por ver el video